En el estado de Indiana se hicieron unas carreras, se ven las trailas cargadas por toda la carretera, y van para el carril de once, donde sería la carrera. Era una yegua a la sana, que le apodaban la güera, alzó Soleta y Vaganas, y se llegó la carrera, diecinueve de noviembre, ¿cómo olvidar esa fecha? Cuando miraron la güera, que era una chula podranca, se cambiaron las apuestas, muchos dieron hasta faja, había billetes de sobra, no había ni quien lo tapara. Todos los de Aguascalientes, conscientes en su jugada, al socio le están paseando, y no le temen a nada, cuando Saucedo les dice, tranquilos no pasa nada. Como a las tres de la tarde, las cervezas bien heladas, la cosa estaba caliente, ya los caballos paseaban, Gregorio Gómez nervioso, al socio lo acariciaba. Cuando tronaron las puertas, se formó la polvadera, los dueños de los caballos, se quedaron en espera, bastante gente gritaba, que había ganado la güera. Se vinieron caminando, hasta llegar al cabresto, el de la pozo les dice, el socio salió primero, Doño Gómez muy contento, sigue contando dinero. El socio ya se retira, pa' los finales del año, nos vemos el año que entra, todavía quedó caballo, la nieve ya está cayendo, nos vemos en el verano.